¿Escuchan eso? La alarma Buenos días, como hoy niña mía Este, es sábado, sábado 6 de junio Ahí está la alarma, es la segunda alarma No significa Jenny, levántate Ya he estado, creo que le he dado como Tres, tres o cuatro veces a la alarma Para que suene después más tarde Pero ya me tengo que levantar, este, mi prima Ya viene de camino Pero el frito está rico, la cama está rica Es sábado, es muy temprano Son las... Son las 7 y 50 van a ser Y nada, me tengo que levantar, hacer café, vestirme, arreglarme Voy a tratar de hacer un vlog hoy Este, hoy es el tercer meetup de youtubers aquí en Puerto Rico Así que voy a tratar de hacer como que mi primer vlog aquí Va a ser un día largo también, así que Nada, lo voy a compartir con ustedes, maybe, hopefully Así que vamos a ver como uno va Yeah, coffee Breakfast blend Curie Coffee, coffee Give me coffee, give me coffee Hello, hello, estamos en casa, somos prima Jessie Hello Vamos de camino al meetup de los youtubers Así que, yeah I'm going to have fun Yeah Um, yo creo que yo voy a comprar algo de desayunar Y seguimos para allá Because that's how I roam So yeah, okay, Melly, bye Oh, there we go Mira Bueno, estamos aquí, estamos en el evento de los youtubers Estoy aquí con Jessie Y con Y con Bueno, estamos aquí Y con Y con Photo bomber Say your name since you're already here I'm John I'm John Tenemos a John John, ¿tú dónde tú eres? Estamos aquí Estamos aquí Con el corillo de gente Nos vamos a registrar allá Para escribir nuestros nombres Así que I'm going to Bueno, vamos a ir entonces a A escribir las cosas Yay So Jessie, tell me your experience ¿Cómo te ha gustado so far? ¿Qué le veo? ¿Siéntate famosa? Cuéntame Nada, es una excelente experiencia Este Poniendo muchos tips De todos los bloggers Aquí de Puerto Rico Y lo chévere Estamos haciendo mucho networking Y ahí en la pared Están todos los canales Que ahorita voy a tomarle una fotito Para que ustedes puedan verlo también Así que O sea, es súper cool De verdad Es un excelente Este Taller Para ser Taller para ser Membros Y eso Los parecitos Y que sigan No me van a ver Sí, y de verdad Y de verdad que me ha gustado Escuchar la experiencia de todo el mundo De las cosas que están haciendo Y todas esas cosas Y no sé A lo mejor me motive a abrir Lo que sería Como que un vlog channel Más personal O algo Y más cuando me dieron La ¿Cómo que? El mounting Del moño Eso es una historia Para contar luego Más tarde Si creí que eso Porque es Y no pizza Solo me hubiese Tiene que decir Pizza That's it Seguimos Se lo perdieron Leina Mariel Pues no ser youtuber A los 19 años Yo empecé con mi negocio De venta directa Ya llevo 11 años Y Ha sido Muchos no Y entonces Me identifico Con cada una de las personas Que he estado aquí Porque a veces Tú te sientes En un mar de no Y Yo soy el extraterrestre En un grupo De personas Que yo no No me interesa En cajar Porque mi Mi mayor beneficio Es que yo no soy igual Ok No I kind of Put it to record Let me turn it on Bueno Bueno Mi gente Estamos aquí En On The Border On The Border Peace out Peace On The Border Estamos bien Y ya si Y pues vamos a comer Un ratito Vamos a compartir Con la familia Mami está Por ahí Viene del camino Y nada Ya salimos De la actividad Con los youtubers Después me siento Y les hago un poquito Más acerca De lo que era Pero es un Awesome De verdad Que la pasamos Super super cool Y nada Estamos aquí Chilling So Hola amigos Bienvenidas De vuelta A mi canal De beauty geek Hoy les tengo Un chat video Y esto va a ser En combinación O en con O en con Y esto va a ser Y esto va a ser Y esto va a ser